Yo en realidad hablo de parte del Colegio de Farmacéuticos de Salto. Lo que podemos informar es que hubo un corte a nivel nacional de PAMI. Para que se entienda un poquito y que la población pueda entender cómo es el manejo nuestro con PAMI, nosotros hacemos un convenio que es por medio de COFA, que es Confederación Farmacéutica, donde le entregamos los medicamentos al paciente, ya sea gratis para el paciente o pagando una diferencia, pero somos las farmacias las que pagamos ese medicamento a la industria. O sea, llega un momento que las farmacias no pueden seguir financiando si no entran pagos de PAMI. Lo que sucede en este caso es que se fueron atrasando con los pagos, no fueron prolijos en los pagos, por ende se creó una deuda millonaria que estamos a la espera de que haya una pronta solución para el bien de todos, de los abuelos y de las farmacias. Entonces la situación tiene que ver específicamente con las farmacias. ¿Hasta cuándo piensan que se va a extender esta medida de fuerza que tomaron los farmacéuticos? Creemos que es por tiempo indeterminado. Lo que no sabemos acá es si es que la industria en este caso se... ¿Por qué? ¿Qué sucede? Aparentemente PAMI es el que le paga a la industria farmacéutica. Nosotros no recibimos plata, recibimos notas de crédito, que se llama... ¿Qué significa? Que es un papel que vos con esa nota de crédito podés comprar o reponer los medicamentos en la droguería. Aparentemente PAMI se quedó sin fondos y no puede pagar a la industria y por ende nosotros no podemos comprarle a la droguería porque no tenemos los recursos para poder comprarle. El tema pasa que a medida que no van pagando las quincenas se va cada vez acrecentando más la deuda y cada vez se hace insostenible para el farmacéutico. Bueno, ¿cuándo van a tener próximas novedades? Para que la población, sobre todo que la gente grande, que es la que más necesita esta obra social, pueda acceder a los medicamentos que necesitan todos los días. Mirá, confío plenamente en que las autoridades tomen cartas en el asunto y calculo que en las próximas horas ya vamos a tener un panorama positivo. No te digo en las próximas horas porque se viene el fin de semana extra largo, pero yo calculo que a partir del martes ya va a haber algún tipo de negociación o algún tipo de pago para las farmacias que podamos salir por el bien de todos, como te dije, no solo del abuelo sino también de las farmacias.